Recuerden, el próximo sábado 25 de agosto a las 8 de la tarde arranca la Liga para el Real Madrid con un derbi ante el Atlético. El Castilla volvió a perder pero su mejora es sustancial. El conjunto de Mandía se desplazó al plantío para enfrentarse al Burgos y allí demostró que su trabajo está dando frutos. Lo único que le faltó fue puntería de cara a la portería rival. Todo comenzó con muestras de cordialidad. Los presidentes de ambos conjuntos intercambiaron presentes antes del comienzo del partido, pero cuando pitó el árbitro todo dejó de ser amistoso. Los dos equipos buscaron la victoria y el Burgos comenzó metiendo miedo en el cuerpo. En el minuto 4 Rodrigo centró desde la banda tras una buena jugada, pero ese balón no lo remató nadie. A partir de entonces el juego y las ocasiones fueron de nuestro filial. Dirigidos por un genial parejo, los chicos de Mandía empezaron a poner en apuros a la defensa local. Y siempre pensando en el gol, aunque juegue en la banda izquierda, José Callejón lo intentaba desde lejos. Sus disparos se marcharon rozando los palos defendidos por Xavier. En el área el húngaro Zalai y buenos entendían a la perfección como en esta jugada, quizá la más bonita del choque. Y desde la banda un activo nieto colgaba balones en cuanto podía, pero a pesar de esto el gol no llegaba. Tras el descanso el Castilla siguió intentándolo, Forlín peinaba la falta sacada por Callejón. Y a los 22 minutos, una falta sin sentido sobre bueno, le costaba a Oya la segunda tarjeta amarilla. Con 10 sobre el campo, el Burgos calentó el partido. Y a los 4 minutos, logró el único gol que subió al marcador. En un más que posible fuera de juego, recibe este balón Hidalgo que tras engañar a Forlín y Adán, marcaba el gol que necesitaba su equipo. Después, ya no se jugó nada. Una fea entrada de nuevo sobre bueno costó la expulsión a Saavedra y también a Mateos por recriminársela. En definitiva, una prueba para el Castilla a todos los niveles que superó con notable. Solo le faltó un resultado favorable. Y este esperan que llegue el próximo domingo cuando de verdad sea importante. Con la satisfacción de haber realizado un buen partido y de ir por el camino marcado, los protagonistas del Castilla no se preocupan por los resultados de esta pretemporada. Saben que los que cuentan son los de la Liga, para la que esperan estar a tope ya desde el próximo domingo frente al Sanse. Yo creo que van conociendo a los equipos de esta categoría. Nosotros estamos contentos en que nos está sirviendo para analizar...